Red Dead Online, desafíos diarios en 120 segundos y ubicación de Madame Nazar, reventar el botón de like, comenzamos. Primer desafío, arándanos perennes recogidos, 0 de 5. Aquí os muestro las ubicaciones de arándanos perennes, mejor zona, zona de ladras. Siguiente desafío, bajas con explosivos en enfrentamiento, 0 de 3. En el pericha podéis comprar todas las guías de munición explosivas. También lo podremos hacer con dinamita, pero yo os recomiendo que os metáis en series de tiroteo. ¿Por qué? Porque aquí encontráis arcos explosivos a lo largo del mapa. Simplemente acabar con 3 enemigos con munición explosiva. Siguiente desafío, bajas en duelo de cuadrilla, 0 de 3. Únicamente deberemos tener una cuadrilla en mínimo de 2 a 3 miembros y iremos a duelo de cuadrilla y realizaremos una pelea interna. Únicamente deberemos de acabar con nuestros enemigos y cumplir el cupo de bajas. Siguiente desafío, carnes consumidas, 0 de 5. Podremos consumir las carnes cocinadas que hemos guardado en nuestro zurrón, directamente abriéndolo y consumiéndolo a la X. Desafío completado, siguiente desafío. Pescado suculento sazonado, cocinado, 0 de 3. A continuación os muestro ubicaciones de salmones, tomillo, orégano y menta silvestre para sazonar nuestra carne. Podemos capturar el salmón con señuelo de río del apartado de cazo y pesca desde nuestro catálogo. Posteriormente nos acercaremos a una hoguera que muestro en pantalla. Simplemente deberemos abrir el zurrón, limpiar el pescado a la X. En este caso el salmón y obtendremos el pescado suculento. Únicamente nos acercamos a la hoguera y cocinamos esta carne con menta, orégano o tomillo. Desafío completado. Siguiente desafío. Peces capturados, 0 de 10. Simplemente acercar a cualquier orilla de pantano, lago o río y capturar 10 pescados. Siguiente desafío. Podios en enfrentamiento, 0 de 1. Aquí únicamente os recomiendo que vayáis a series de conquistas porque aquí jugaremos en equipo. Si el equipo gana, tú terminarás en el podio y desafío completado. Reventar el botón de like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Por aquí veo.